Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en el vídeo en el que vamos a hablar un poco de las páginas de inversión y desde aquí vamos a explicar un poco unos pequeños tips donde vamos a aprender cómo detectar de primeras si somos un poco nuevos en estos temas ya vamos trabajando un poquito de tiempo y ya hemos podido ver algunos casos podemos explicar qué es lo mejor que cuáles son los mejores pasos que podemos dar para poder evitar una página scam aunque siempre hay que decir que cuando te metes en una página de inversión siempre existe el riesgo siempre va a haber un alto porcentaje de riesgo aquí nadie te asegura y nadie te dice que el 100% de tu inversión la vayas a recuperar no el 100% de la cantidad sino que vayas a poder obtener algo de esa inversión por diferentes temas que pueden ser que la página sea scam o que por cualquier motivo la página deje de ser rentable y termine cayendo o desapareciendo como suele pasar en muchos de los casos bueno pues desde aquí les quiero explicar un poco si merecen la pena o no desde llena tus bolsillos no tenemos páginas de inversión por lo menos no recomendamos ninguna principalmente ya que las que he podido hablar hasta ahora el momento siempre ha habido algún tipo de problema y yo prefiero si veo una plaza que sea de inversión y que sea buena y que pueda ser una oportunidad que se pueda aprovechar casi desde el principio pues sí que la podría incluir lo he dicho 50% de opciones siempre que tenemos que tener esa mentalidad de que vamos a poder ganar y 50% que vamos a poder perder para ello hay unos pequeños unos cuatro puntos que os voy a explicar aquí para tomar una decisión correcta a la hora de si invertir en una plataforma la primera de ellas es buscar información sobre el negocio en concreto si tú has leído o visto o te han recomendado una página de inversión lo recomendable es buscar información en cualquier página, en cualquier blog, en cualquier foro que te venga información no solo de los que te intentan vender la plataforma para que te registres como su referido sino intenta buscar información concreta de quienes son cuántos años llevan, quién está detrás, qué planes de inversión tienen toda esa información nos va a resultar muy útil y nos va a ayudar a poder de primeras detectar si una página es de inicio, el primer golpe que tenemos de ella es negativo nos ayuda un poco a descartar ciertos negocios segundo consejo, buscar comprobantes de pago para confirmar que están pagando aunque esto no te asegura nada, pero lo recomendable es buscar comprobantes de pago o si pueden ser del mismo día o del día anterior, mejor, más cercano al día en el que te encuentres y comprobar o confirmar con más de un comprobante de pago porque algunos pueden estar intentando falsificarlo para dar la falsa idea de que están pagando con lo cual buscar más de un comprobante y que sea lo más cercano y reciente al día en el que lo estás buscando si decides invertir todo tu dinero, diversifica o gran parte de tu dinero siempre diversifica es decir, pon una inversión una parte en una página, otra en otra, otra en otra si tienes 3 o 4 intenta dividir, lo que haces es, no vas a ganar tanto de golpe en esas plataformas pero si hay algún problema, cierran, pierdes ese pequeño porcentaje en cambio si apuestas toda una sola plataforma, vas a perder el 100% si hay algún problema si la página desaparece, si se vuelven scams, si dejan de pagar el 100% lo vas a perder más vale ganar poquito y más o menos seguro que tener la opción de poder ganar mucho y puedes perderlo todo también de golpe no reinvertir todo el dinero, retira toda la inversión o una parte de esta lo que podemos hacer es, inviertes y de esos beneficios puedes quedarte una parte para recuperar tu inversión y otra parte reinvertirla, pero no siempre reinvertir al 100% porque así, de esta manera, parece que estás dando la sensación de que estás aumentando tus ganancias pero no estás recibiendo absolutamente nada cuanto más tiempo dure una página de inversión más altas probabilidades hay de que caiga y deje de pagar con lo cual siempre es mejor recuperar cuanto antes esa inversión y poco a poco, si queréis ir reinvirtiendo y el tiempo que pueda durar esa plataforma ya habéis recuperado vuestra inversión y podéis estar recibiendo ya beneficios sobre esa inversión con lo cual, he dicho, buscar información buscar comprobantes de pago no invertir todo tu dinero es decir, diversificar y no invertir todo el dinero que necesitemos es decir, una parte de la que necesitemos porque si nosotros invertimos más de lo que necesitamos estaríamos arriesgando mucho más de lo que haríamos si estuviésemos invirtiendo lo único la única parte que nosotros apartaríamos para ese tipo de negocios con lo cual, invertir solo el dinero que no vayas a necesitar porque si no, estarías poniendo riesgo dinero que no te conviene hacer ¿Cómo detectamos una estafa? ¿Cómo detectamos una página scam? ¿O una página de inversión que de primeras se puede detectar o se puede intuir como pueden ser negocios en los que te obligan a hacer? Bueno, siempre se repiten muchos de los patrones con lo cual puedes identificarlos en algunas de las páginas de primeras cuando un negocio se centra únicamente en afiliados es decir, te exigen mínimo tres, dos, tres, cuatro usuarios registrados pagando una cuota o un servicio o un curso o lo que sea y tú no lo pagas o sea, y tú los consigues esos tres tienen que conseguir otros tres claro esto es lo que se llama el sistema piramidal o sistema Ponzi en el cual tiene un recorrido muy corto porque tú cuanto antes entres más arriba vas a estar en más ganancias puedes tener de primeras pero va a haber un punto en el que el triángulo va a petar las personas que están más abajo son las que van a estar perdiendo todo el dinero y las que van a estar pagando a los de arriba y eso no compensa llega un punto en el que se hace insostenible los de abajo se van retirando con lo cual la parte baja sube un escalón y luego sube otro y luego sube otro siempre investigar que no te exijan este tipo de requisitos porque estarías entrando en una página y probablemente en la cual puede que sí que puedes estar ganando algo de dinero pero va a tener un recorrido muy corto y como entres en la parte de abajo no vas a ver ni un solo céntimo hay páginas que literalmente si eres nuevo es un error que puedes cometer y no pasa nada porque puede pasar es que te ofrezcan mucho dinero o muy poco tiempo recuperar y ganar cantidades imposibles insostenibles para una página páginas en las que te dicen que vas a ganar el 200% en 15 días o en dos semanas o sea en tres semanas un mes o te proponen triplicar tus ganancias en poquito tiempo no son sostenibles no son sostenibles porque no pueden permitirse ese flujo de dinero alto con lo cual estarían pagando más de lo que pueden estar ingresando con lo cual es insostenible es una página que de primeras lo que busca es captar tu atención que metas el dinero y ellos ya directamente se lo quedan páginas que te hacen ganancias que te ofrecen planes de inversión un poco más modestos pueden servirte pues para ganar algo de dinero en un tiempo determinado que pueden ser dos meses tres meses incluso en un mes y es una buena opción porque es más rentable y mucho más fiable que una que te ofrece yo que sé inviertes 50 y en dos semanas tienes tienes 300 euros no es insostenible insostenible porque la página no puede permitirse ese flujo y lo único que me he explicado es buscar captar gente que meta dinero como detectamos una estafa también y ya incluido un poco en el anterior es buscar información sobre los métodos de pago que utilizan qué planes de inversión tiene e incluso que puede resultar una tontería es el diseño de la página hay muchos que se copian el diseño hacen como un copia y pega o el diseño es tan feo tan que eso no puede definir una página si es mala es buena pero si te ayuda un poco a ver cómo el aspecto visual te dice mucho de quién está detrás de ese negocio y si es un aspecto bastante descuidado y bastante poco atractivo puede ser que esta página no tenga mucho recorrido y último consejo es detectar una estafa o una página scam de inversión siempre es bueno irse a foros a webs a gente que hace vídeos a preguntar a informarse ver que te den información y contrastar esa información lo que te ayuda es a saber qué experiencia han tenido otros usuarios te pueden dar una información bastante importante la cual te haga decidir si invertir en una página u otra con lo cual es importante siempre que podáis estar registrado en varios foros en webs en páginas donde te hablen de páginas de inversión tu pregunta siempre pregunta contraste de información y junto a todo lo que te he ido explicando antes te va a ayudar un poco a detectar saber cuál es la mejor inversión y si no lo tienes claro siempre que tengas una mínima duda no inviertas ese es el último consejo aunque no lo he puesto aquí pero si tienes la más mínima duda no inviertas porque te arrepentirás y y eso es lo peor que puedes hacer es estar muy seguro de lo que quieres hacer tomar una decisión y luego aceptar las consecuencias tanto si la inversión sale bien como si la inversión sale mal bueno desde aquí despedimos este vídeo de esta pequeña guía o tutorial de cómo detectar una página scan de inversión o cuáles son las mejores tips para registrarse en las mejores páginas o las que tú creas que pueden servirte para ganar dinero pasaros por mi blog llenatubolsillos.com donde tenemos tutorial guías como estas nuevas páginas pruebas de pago tenemos negocios para tu país que es una un buscador totalmente gratis pinchas aquí busca la bandera de tu país y accederás a un montón de negocios gratis para ganar dinero desde casa y si te gusta el contenido del canal suscríbete dale a la campana si quieres estar notificado con nuevos vídeos nos vamos viendo aquí en el canal